Con hora y media de retraso empezó la final de la Copa América. La razón, los desmanes que protagonizaron algunos en los accesos al estadio. La policía de Miami tuvo que intervenir. Laura Labrador, usted tiene la reacción de las autoridades de Miami. Cordial saludo. Gerson y televidentes son vergonzosos las imágenes que nos deja esta gran final de la Copa América entre Colombia y Argentina. Pues fueron varios los hinchas que intentaron colarse, que se colaron al estadio Hard Rock. Se saltaron los torniquetes, treparon las vallas y además intentaron ingresar por el sistema de ventilación. Todos los detalles en el siguiente historia. Antes de la fiesta del fútbol. La fiesta de los desadaptados. Minutos antes de la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, los alrededores del estadio Hard Rock estuvieron en caos. Estas imágenes del afán de las dos hinchadas por entrar a como diera lugar circulan en el mundo al lado de las gambetas, los pelotazos y el gol argentino. Se colaron por la entrada principal y la situación se agravó cuando en otro sector del estadio hubo un enfrentamiento entre la policía de Miami y aficionados saltaron los esquemas de seguridad e intentaron ingresar al estadio sin boleta. Algunos hinchas denunciaron que les vendieron boletas falsas. Y todos los incidentes tuvieron efecto en el pitazo inicial del partido. El partido previsto para las 7 de la noche hora colombiana empezó una hora y media después. La alcaldesa de Miami lamentó los hechos. Estamos indignados por los eventos sin precedentes que sucedieron esta noche durante la final de la Copa América. La Copa América es organizada por la Comebol y el Departamento de Policía de Miami, brinda apoyo de seguridad junto con otras agencias de la ley. Esta noche el Departamento de Policía de Miami asignó más de 550 oficiales al estadio, incluyendo nuestro equipo de respuesta prioritaria y está utilizando todos los recursos posibles para seguir garantizando una experiencia segura para todos los asistentes. Y aseguró que no pueden volver a ocurrir. Trabajamos con los líderes del estadio para garantizar que se realice de inmediato una revisión completa de los eventos para evaluar la cadena completa de sucesos, a fin de implementar los protocolos y las políticas necesarias para futuros partidos.